Un hombre de 31 años de edad, originario de Michoacán, perdió la vida en la colonia El Progreso. Murió intoxicado debido al fuego que se presentó en la vivienda que rentaba. Fue la mañana de este jueves cuando se presentó este lamentable deceso en la calle Manuel Adame del dicho fraccionamiento. Vecinos aterrados escucharon los gritos de auxilio por parte de Jesús Javier, sin embargo, nada pudieron hacer. El humo acabó con su vida en unos minutos. Elementos de bomberos llegaron al lugar de los hechos y controlaron las llamas, ingresaron al domicilio y sacaron al cuerpo sin vida de Jesús. De acuerdo a los vecinos del lugar, el hombre tenía poco de llegar a esta ciudad procedente de Michoacán y rentaba la vivienda. Algunos testigos intentaron ayudar al hombre, sin embargo, el poder de las llamas les impidió ingresar a la casa y rescatarlo.